Que la vida una sola es... Este miércoles en las mañanas del 5 le tenemos el resumen del partido entre Brasil y Alemania, además la previa del partido entre Holanda contra Argentina Civilón. Y si usted sufre de problemas de espalda, no se pierda nuestra terapeuta invitada con los mejores consejos. Su segmento Soy Novelero y que no puede perderse la novela porque está buenísima. Y Norita Erazo nos pondrá a sudar con una excelente rutina de ejercicios. Así es, todo esto y mucho más solo acá en las mañanas del 5. ¡Suscríbete al canal!